¡Hey! ¿Qué tal amigos del Youto? Este verano 2016 se viene una gran temporada de diferentes ánimos. ¿Es una broma punk? Bueno, es hora de empezar con la lista de estrenos. Daremos inicio a la lista con el esperado estreno de la segunda temporada de Germán Garmendia. Esta vez, nuestros protagonistas principales se enfrentarán con los bots malignos interdimensionales que proceden de un futuro alternativo. Nuevo anime original de Ash's Ventures. Se acaba de filtrar el ending y el hype ha crecido de forma brutal. Al fin, después de muchos inconvenientes, el manga de Rubius tendrá su propio anime. Se espera que se anime hasta el arco del botón de diamante. Wigetta temporada 5 acaba de ser confirmada como nuevo anime de temporada. Esta vez, Wigetta777 y Willyrex se mudan juntos para formalizar su relación. Noticia confirmada. El anime de Rimble y JL tendrá su estreno esta temporada. A pesar de contar con solo 12 episodios, aún hay esperanzas que abarquen la saga de los Anunakis. El esperado anime Seinen, Echi y Bichouho del Rincón de Giorgio es uno de los más esperados de la temporada. Tendrá una animación espectacular encargado por Madhouse. Se acaba de filtrar un tráiler inesperado que confirma un animu del diario de Kurwen. Se espera la batalla tan ansiada con Andinsen. El genial manga Kira-sensei al fin se convertirá en un anime de temporada. Este narra las aventuras de un profesor de idiomas que reside en Japón. Después del rotundo éxito con el anime de Dallas, se ha confirmado un anime de Wismichu y Auronplay por separado. Los rumores dicen que serán los más polémicos de la temporada. Y por último, y no menos importante, se ha confirmado la segunda temporada de Fernanfloo. Como se sabe, este anime tiene un gran sinnúmero de fans. Aún así, se espera que el estudio de animación no agregue rellenos entre los arcos. Estos fueron todos los animus que se estrenarán en este verano 2016. Gracias por ver el video. No olvides dejar tu pulgar arriba y comentar qué anime esperas con ansias. Un saludo cordial para todos. Bye. ¡Igor! 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 ¡Suscríbete al canal!